Estamos súper emocionados aquí en Telemundo porque hoy es el gran día del triple estreno en las noches de su casa Telemundo y uno de ellos es La Suerte de Loli. Me acompañan en directo desde el set de la serie, sus protagonistas Silvia Navarro y Osvaldo Benavides, o sea Loli y Rafael. Chicos, es un gustazo saludarles. El gustazo es el de nosotros, que por fin vamos allá a ver la reacción del público con este proyecto que nos tiene vueltos locos y emocionados y con muchas ganas de que ustedes nos disfruten y se rían. Oigan, es que tienen los ingredientes perfectos, comedia, romance, drama, porque hay que decir también que hay que sacar el pañuelo de vez en cuando, ¿eh? Y todo esto, esto, mira nomás. Hay de todos, para todos los sabores, para todos los colores, gustos, para chicos, para grandes, en serio, en serio, ya dejando la broma a un lado, es una historia que tiene para niños, para adultos, para niñas, es una historia de amor en todas sus presentaciones, el amor de pareja, sí, pero también el amor de pareja entre el mismo sexo, como podemos ver, caídas muy naturales, es una historia muy seria. Es una historia fresca, es una historia para que se rían, es una historia para que se sienten en familia y disfruten de lo que tenemos ganas nosotros de mostrarles. Una historia, claro, de amor, pero como dice Osvaldo, una historia de amor de, 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 a tu papá, a los hijos, a las amigas. En toda la exesposa también, el amor a la exesposa. ¡Hazme el favor! O sea que todos ahí se aman y eso es lo importante, que el amor prevalezca. Díganme rápidamente una cosa que cada uno de ustedes tiene en común con su personaje. El, 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 el pelo. Yo, mira, no lo tengo, pero me gustaría, es el ligue, el pegue que tiene Loli, ojalá lo tuviera yo, que se me pegue, por favor. Oye, no, la verdad. Es el lugar de la cuarentena, muchachos. Agárrense, que ahí les voy, cuando se acabe. Son guapísimos los dos, obviamente yo, yo sé que más de una cosita tienen, porque el humor ya lo estoy viendo. Y Silvia, yo quedé encantada de verdad con Loli, porque es una muchacha de Chihuahua, pero tú eres de Irapuato, o sea, del sur de México. ¿Cómo fue adoptar ese acento norteño? ¿Sabes que cuando me hicieron la propuesta, los escritores, a mí me pareció muy acertada, porque en esta ocasión, el trabajo que estoy haciendo es para los hispanos en Estados Unidos. O sea, quería hacerles un homenaje a la mayoría de los, de las personas que han emigrado. Y bueno, creo que muchos son del norte, y yo he escuchado mucho el acento, entonces dije, pues creo que es perfecto. Le entra perfecto a la gente, luchó a una guerrera, y te digo, básicamente es una manera de agradecerles la oportunidad de estar aquí, y de hacerlo reír dentro de esto. Busqué algunos modismos, tenemos todo un diccionario con palabras y demás. Tengo, Polo Munarres es un actor que también está aquí con nosotros, en una parte muy bonita, que ustedes van a disfrutar del Honky Bar, que es un bar de strippers, que es además mi maestro. Pero es para toda la familia, todos los niños y niñas pueden ver la historia. Es limpia en su totalidad. Es todo bueno, es con todos los, ¿cómo? Digo que es limpia para toda la familia, y quiero preguntarte, Osvaldo, precisamente hablando de familia, que obviamente ustedes tuvieron que mudarse a Miami con sus familias para trabajar en este proyecto. Tú como papá de tres niños que estaban en plena primaria, ¿cómo ha sido esa adaptación? No, el tercero, el tercero, el tercero no es de él, pero sí, yo se lo comparto. No, mis hijos viven en la Ciudad de México, bueno, en Tepoztlán, en Morelos, han venido a visitarme con todas las medidas de precaución que se necesitan para estar bien y las cuarentenas necesarias, pero yo tengo que ver a mis hijos, no puedo vivir meses sin verlos, pero vienen y van, la idea es que regresen otra vez, y al fin y al cabo lo vale, este trabajo que hacemos es uno de los sacrificios, ¿no? El estar a veces lejos de la familia, perderse fechas importantes, pero a cambio de eso, yo, y sé que es lo mismo en el caso de Silvia, cuando estamos presentes, que es mucho tiempo, se vuelve también muy importante para nosotros ese tiempo y le damos mucha calidad al tiempo que estamos. Espérate, es el primer proyecto que mi hijo va a poder ver. Claro. Su pequeño león y que lo va a poder disfrutar así como todos los chiquitines en la casa. El mío no, que tiene cuatro meses, es muy pequeño todavía, pero yo voy a estar ahí al pie del cañón, chicos, viéndolos esta noche y a partir de entonces. Gracias a los dos por habernos acompañado, les mando un fuerte abrazo. Gracias a ti por la buena vibra, mamacita, que se te regrese y a toda la gente los esperamos hoy. Ocho, nueve, centro, obviamente, por Telemundo. Ahí está, chicos, y comenzando con Hexatlón a las 7, 6, centro, la suerte de Loli, y terminando con Buscando a Frida. Así que, qué mejor que sus protagonistas, señora, señor, para invitarlo. No se lo pierda.